Bueno, Vladimir, vamos a hablar un poco acerca del tema Venezuela. Yo quisiera comenzar, digamos, con lo más candente. Sí, porque yo sé que mucha gente me lo pregunta a diario. Incluso me preguntaron ya por aquí. Donace me pregunta a mí. No voy a responder, no por nada, sino porque esto hay que verlo con mucha lupa, como ya comentaba a días atrás. Hay que ser muy precavidos, cada quien tome la decisión que quiera, pero bueno, vamos a conversar con Vladimir acerca de esto. Esta es una plataforma, un movimiento, una campaña. ¿Qué crees tú que sea realmente esto de yo ya casi Venezuela? Bueno, sin tregua. Comenzaste con el plato fuerte del día y me lo pones la bola de mi lado. No, te lo planteo. La verdad es que yo tampoco quiero entrar, digamos, en conflicto ni generar tampoco, sencillamente querer un poco más, indagar un poco más. Ya por ahí alguien me dice que abrió un enlace para los periodistas. Entiendo eso. No conozco cuál es el enlace ni qué, en todo caso, quieren hacer con ese enlace. No sé de qué trata ese enlace si es conversaciones con alguien de esta plataforma. Insisto, no sé qué es. No sé si es una plataforma, una campaña, exactamente qué. A tu juicio, ¿qué has visto al respecto? ¿Cómo lo veo yo? Una de las cosas que me da risa es voy a hablar de nosotros como venezolanos. Voy a comenzar a hablar de nosotros y voy a terminar hablando de la plataforma, de Eric Prince y de quienes están apoyando el ya casi Venezuela. Me da mucha risa el temor que tiene la gente, hablando de a dónde van los recursos, cómo se van a administrar, si van a ser para A, si van a ser para B. Y digo, me da mucha risa porque ojalá y eso nos hubiese pasado cuando nos tocó defender a Venezuela con todo lo que nos robaron, ¿no? Tantos recursos que se perdió, que se despilfarró y salió de nuestros bolsillos. Eso es lo primero. Y es una autocrítica que estoy haciendo. ¿Por qué lo digo? Porque a veces uno tiene que tomar sus riesgos y tomar sus decisiones, si quiere o no apoyar, como tú bien lo comentas, iniciativas que pudieran salir muy bien o pues sencillamente pudieran no tener ningún tipo de resultado. En el mundo de la bursátil se habla de la relación costo-beneficio. ¿Cuál es la inversión que estoy colocando y cuál es el retorno que estoy esperando? Si funciona, ¿cuánto es el riesgo que estoy poniendo, no? ¿A dónde voy? Obviamente de ninguna manera yo estoy invitando a nadie a que haga ningún tipo de aporte en esta plataforma. ¿Por qué? Porque no conozco la plataforma. Obviamente conozco quién es Eric Prince, conozco sus antecedentes, vamos a hablar de ese tema. Pero ciertamente en Venezuela tenemos que buscar acciones concretas. Y esas acciones concretas muchas veces no las logramos ver. Entonces, yo respeto completamente a todos aquellos que dicen, ¿sabes qué? Yo voy a poner 5, 10, 20, 30, 50 dólares, lo que sea. Me da mucha curiosidad, siempre lo he pensado, y en esta última semana lo he pensado, me da mucha curiosidad qué pueden estar haciendo los empresarios privados, qué puede estar haciendo el grupo de Prince, tratando de aglomerar a estos empresarios venezolanos para ganar a su causa, si es que existe de manera concreta. ¿Qué sabemos nosotros hasta ahora? Eric Prince es un ex Navy SEAL, una persona que perteneció a las altísimas fuerzas especiales de los Estados Unidos, con una formación muy importante. Es un hombre muy nacionalista, un hombre que ha defendido su patria, Estados Unidos, y que luego de que él se retira, crea primero Black Waters, ahora tiene otra corporación. Esta empresa es básicamente un grupo, le llaman mercenario, yo creo que es una palabra un poco peyorativa, pero es un grupo privado, militar privado, que se ha encargado fundamentalmente de prestar acciones de seguridad y de tipo comando internacionalmente, para rescatar secuestrados, para intervenir en algunos asuntos particulares, pero no ha participado determinadamente para derrocar dictaduras en el mundo. Por lo menos, abiertamente, no lo tengo en mis manos. Si lo ha hecho, no lo tengo en mis manos. Obvio, Estados Unidos no es Irán, no es Rusia, no es China, es mucho más pequeño, afortunadamente, para el dolor de cabeza que pudiera significar para un grupo de este tipo. Pero hay que tener mucho cuidado también, porque obviamente uno comienza, en los bemoles, uno comienza a pensar, Sergio, bueno, mira, hay un registro de donaciones de donde están saliendo las cuentas. Es una operación que, si bien lo queremos decir, no es legal, no sabemos hasta dónde se va a llegar ni cuáles son las consecuencias. Entonces, insisto, yo creo que bien tú lo comentabas y yo siempre he sido así contigo, muy con ustedes, muy sincero. Cuando me toca sentarme a analizar, veo los pros y los contras. Me encantaría que en Venezuela hubiese una acción que neutralizar a estos grupos terroristas y el mejor ejemplo es ver lo que ocurrió con este informe de la ONU, que demuestra de una buena vez por todas la maldad que tiene esta gente y la maldad hay que combatirla con fuerza, no con pétalos de rosa, ¿no? Ni con palomitas blancas. Entonces, en ese sentido, me encantaría ver cómo logramos neutralizarlo. Fíjense que el Sibonovic ha salido, incluso, a apoyar esta iniciativa. Pero, por otro lado, yo la veo con cuidado, digamos. Más que con recelo, con cuidado, porque es algo a lo que nunca nos hemos expuesto y de ninguna manera pretendo criticar a aquellos que lo van a hacer, que van a aportar, tanto como aquellos que dicen, voy a esperar a ver qué tanto avance y hasta dónde llega esto. Sí, porque al final, como bien decías, Vladimir, ¿qué pasa si logran recolectar esa cantidad de dinero que dicen que tienen como límite? ¿Cuál es la acción que ellos van a perpetrar? O sea, ¿qué, en teoría, va a ocurrir después de? No lo sabemos. Sí, porque incluso la gran interrogante es, por ejemplo, si es una plataforma para recoger fondos para legalmente ser utilizados para apoyar las acciones pacíficas de la oposición, acciones de calle, quizá hay miles de opciones que pudiera haber, pues eso también es válido. Pero esto es un momento, y yo se lo he insistido a ustedes muchísimo, es un momento para no revelar las estrategias, es un momento para confiar, ¿no? Y cada quien confía en lo que cree. Por eso es que vuelvo al punto, ¿no, Sergio? Yo creo que cada quien, según su criterio y su juicio, tiene que determinar si quiere hacerlo o no. En mi núcleo cercano, mis grandes amigos, mis grandes afectos, tengo personas que ya han aportado mucho dinero, pero tengo otras que todavía dicen no. O incluso otras que dicen, de ninguna manera lo voy a hacer, porque yo no sé quién es este tipo, aquí le llaman out of the blue, salió de la nada, más allá de que hemos estado conversando esto, y listo. Fíjense que yo he sido muy sincero con ustedes, en el programa con Sergio, el martes pasado, Sergio me preguntaba, porque ustedes le preguntaban a él qué iba a ocurrir el 16, yo le decía, para mí no va a ocurrir absolutamente nada. Y fue así. Yo no tenía ninguna expectativa, ustedes ojalá y lo recuerden cuando me lo decían. Pero el 16 ya quedan las horas contadas, y yo le decía, bueno, bien, válido, pero para mí no va a ocurrir nada. El 16. Pero que sí ocurrió algo, y ocurrió fue el lanzamiento de esta plataforma, con respaldo de gente seria, por supuesto como Simonovic, entre otros líderes. Y pues ya tocará a ustedes, señores, y a todos los que querramos, y me gustó esa invitación que daba el propio Prince, que no era solamente venezolano, a todo aquel que esté comprometido con la libertad. Me gustó también el approach que dio, ya ustedes dieron su voto, no les toca dar dólares, porque obviamente la libertad tiene un costo, y eso hay que entenderlo, uno puede conseguir las cosas de gratis, casi que nos estuvieran todavía a través del paternalismo ayudándonos. Pero bueno, es un tema muy complejo, y que todavía yo particularmente no tengo un criterio definido sobre esta campaña. Sí, y lo importante es que lo piense bien, a la hora de tomar la decisión que vaya a tomar. Si lo quiere hacer, hágalo, y si no, no lo haga, y ya. O sea, al final yo creo que debe ser respetada la posición de cada quien. Dice alguien aquí que Don Omar donó un millón de dólares. Bueno. Lo que sí te puedo decir es que Prince no es un recién llegado. Prince no se va a jugar el pellejo y su carrera, que en otras oportunidades ha estado en riesgo, porque él ha tenido miembros de sus equipos, de sus comandos militares, que han perdido la vida también, y sobre todo en el Medio Oriente. Pero Prince no se va a jugar su pellejo por 100 millones de dólares. Eso no es nada. Para nosotros es todo el dinero del mundo. Para una figura como él no es nada. Entonces yo, si algo me tranquilizaría, es saber que hay un individuo que no se va a jugar el nombre. Ahora, yo me encantaría que la resolución del conflicto en Venezuela no pase por grupos mercenarios. Yo no creo que de ninguna manera eso puede ser positivo para nuestra nación. Yo sé que estamos desesperados, pero yo no estoy de acuerdo con la violencia, yo no estoy de acuerdo con las acciones militares internacionales. Yo creo que en Venezuela hay que controlar el problema de adentro. ¿Por qué? Porque normalmente cuando se han hecho acciones militares internacionales termina convirtiéndose en un caos total esos países. Si no vamos al resultado de Afganistán, de Irán, de Libia, de Siria, vamos a sentarnos a analizar qué es lo que ha ocurrido cuando los países del mundo han metido sus narices. Y perdóname que suene raro y distinto, como me han escuchado siempre, pero lo que me ha demostrado la experiencia es que la mejor manera de resolver el problema es internamente. Y estoy hablándoles de palabras que te dice Javier Milei, que te dice Bukele de El Salvador. O sea, te estoy repitiendo palabras que dicen los líderes que están siendo observados en este momento. El asunto es cómo se puede ayudar a esa gente. Si este es un vínculo, una herramienta para ayudarlos, válido. Pero si estamos poniendo nuestra esperanza para que venga alguien que en su vida ha pisado Kumanacoa, entonces, pues bueno, yo no estoy tan seguro de que sea la mejor opción. Yo sigo creyendo que la opción es interna y yo sigo creyendo que la opción tiene que ver con cómo montamos esas estrategias con esta parcialidad. Bueno, lo más reciente o lo que recordamos fue la llamada Operación Gedeón. Y al final, bueno, muy pocos sabíamos de qué se trataba esto hasta que se dio una operación y al final terminó siendo, digamos, develada por el propio régimen. Incluso algunos dijeron que fue orquestada por el mismo régimen o develada por algún espía que tenía la misma operación. En síntesis, si algo va a ocurrir, pues ocurrirá a las 12 de la mañana. Uno no lo sabe. Tú sabes, Sergio, y aquí quiero confesarles a ustedes, una vez creo que lo dije en tu programa, va a ser la segunda vez que lo voy a decir en mi vida y no creo que lo repita mucho más. Una de las pocas cosas que me arrepiento yo de haber dicho en mi vida como analista fue no creer al principio en Oscar Pérez. Fue en verlo en ese helicóptero. Muchos dudamos, Blasemir, muchos dudamos hasta el momento en que se dio lo que ocurrió. Y es increíble porque el hombre literalmente dio su vida por su país, literalmente. La manera en cómo fue masacrado, la manera en cómo se quedó solo cuando pedía apoyo. Ya yo no estaba en Venezuela, obviamente si hubiese estado tampoco hubiese podido hacer absolutamente nada. Fue masacrado militarmente como además una cosa registrada, prácticamente televisada. Pero es una de las cosas que yo creo que me llevaré hasta el último día de vida que tenga, ¿no? Porque hay mucha gente que también ha dejado su pellejo por nuestro país y desgraciadamente no hemos creído en esas personas. Y es difícil porque ustedes se acuerdan que yo les decía hace una semana del problema de cómo el sesgo psicológico de la incredulidad nos ha dañado tan profundamente que terminamos en no creer en nada. Bueno, eso es lo que ocurre. El problema está en que nosotros hemos llegado a unos extremos en el que o no creemos en nada o creemos en todo y nos llevamos el mayor de los tracazos. Entonces, hay que hacer lo que tú siempre haces todos los días en tu programa, sentarnos a pensar, a tratar de buscar su justa dimensión para tener los pies sobre la tierra y actuar en consecuencia. Y hay algo que, estoy viendo aquí un comentario que me hace pensar, no se atreven a decirlo como diciéndonos a nosotros que pueden porque no puede ser una realidad. Miren, yo no sé si es una realidad o no. Eso está allí, eso está allí, esa plataforma existe, está allí, se llama Ya Casi Venezuela, si quieres creer, se abre. Pero al final también recuerda, el régimen está también pendiente de todo esto y sabe muy bien que está buscando cualquier excusa para decir, mira, este está buscando que ocurra esto. Entonces, por lo tanto, o sea, imagínate, por ejemplo, nada más que un líder de la oposición, como lo ha hecho la de Emir, rectificó Iván Simón Ovis, una persona quien goza, repito, de mi credibilidad y dice, bueno, que esta operación tiene como objetivo tal fin. Ya inmediatamente el régimen está viendo que está diciendo eso. O sea, Iván Simón Ovis está en el ojo del régimen desde hace bastante tiempo, por supuesto, ¿no? De hecho, estuvo preso en Venezuela. A donde quiero ir es que van a tildarlo el día de mañana como un golpista, como normalmente ha ocurrido. Tú promoviste que se diera esta invasión o se diera esta intervención como también se le conoce, ¿no? Sí, pero a estas alturas todo el que está en contra del régimen es un terrorista. Todo el que siquiera opina es un golpista, desestabilizador, el acayo del imperio y si el régimen tuviera la oportunidad de convertir todas las casas en Venezuela en cárceles, todos los venezolanos incluyendo los que fueron chavistas estarían presos. Y a estas alturas incluso hasta el miedo se ha perdido en torno a hablar de esto. Por ejemplo, yo sí le puedo decir al régimen en la cara ya casi Venezuela es una realidad, es una plataforma que existe, están recogiendo plata y cuidado porque les puede pasar lo peor que han sentido sus pesadillas en la noche. ¿Eso depende de mí? Obviamente no. ¿Yo tengo algo que ver con eso? No, pero es una realidad. ¿Les guste o no les guste? Así como cuando crearon los círculos bolivarianos y fuera una realidad que destruyó a decenas, cientos de familias en el país. Pues bueno, ahí les crearon una plataforma en las narices y no sabemos hasta dónde va a llegar pero pudiera llegar a las peores consecuencias del régimen. Ah, pero es que está fomentando, nadie está fomentando, está retratando una realidad. Díjate tú, alguien aquí dice, Sergio, me parece increíble que le des visibilidad a esto. Me dice alguien aquí. Yo digo, ajá, pero entonces si uno habla es porque habla y si uno habla es porque no habla. Al final, lo estoy haciendo en principio porque me parece que es un tema que está en el tapete, que está en el tintero como quien dice, todo el mundo está hablando del tema. Es inevitable y te atajo allí y le digo y me gusta que esta persona escriba eso porque insisto, en este momento tenemos que darnos el permiso de hablar lo que pensamos. Tenemos que darnos el permiso, pero el no darle visibilidad y una cosa es dar visibilidad y promocionar, pero el no darle de visibilidad es como aquel chiste del cuento del marido que consigue a la mujer haciéndole infiel en un sofá y el tipo lo que decide es botar el sofá. O sea, aquí lo que hay que entender es que nosotros como ciudadanos, como venezolanos, como gente que quiere el futuro para su país, todas las variables que entran en juego en esta lucha por la independencia del país, tenemos que analizarlas, tenemos que hacerlo y ustedes se conectan con nosotros todos los días justamente para escuchar y no solamente para escuchar, para hablar, porque ustedes mientras estamos conversando y se escucha nuestra voz en la de Sergio y la mía, lo que ustedes escriben lo están leyendo miles de personas, imagínense el poder que tienen en la mano. Entonces, válido el que diga por qué están hablando de esto, pero válido aquel que diga por qué no vamos a hablar de esto. De eso se trata la democracia, de que no estemos de acuerdo y podamos estar todos metidos en un mismo lugar, en un mismo momento, hablando de lo que tenemos que hablar. Entonces, volviendo al punto, son muchas cosas que están pasando en Venezuela. La incertidumbre está allí. No sabemos si el 10 de enero vamos a tener a Edmundo González en Miraflores. Yo lo dije ayer en un live lejos de casa, ya regresé a casa y lo dije. El 10 de enero Edmundo González se monta en ese balcón y yo voy a estar en Miraflores celebrando eso. En el nombre de Dios yo voy a estar metido allí celebrando la victoria. Ahora, para que lleguemos hasta allá, hay una incertidumbre tan grande, tan pero tan grande, que nos toca pensar y analizar todo. Yo les decía ayer, por ejemplo, no sé si tú escuchaste mi live corto, serio, pero yo decía ayer, no solamente exijamos a nuestros líderes, y estoy hablando de Maracurín en el mundo, qué bueno, qué bello que se resuma a dos personas, y que no sea todo ese gentío que estaba metido antes en el interinato. Estamos hablando de dos, pero no solamente exigirles, sino proponerles, ofrecernos, es decir, qué podemos hacer nosotros como venezolanos, Sergio Novelli, mi persona, ustedes que están conectados, ¿qué podemos hacer para cristalizar ese 10 de enero? No solamente salir el 28 de septiembre, cuando por cierto hay que celebrar dos cosas, esta manifestación masiva mundialmente, y que a Sergio le devuelven su cuenta para poder hacer, para poder hacer nuestros live por allá. pero a donde voy es, qué importante es que nosotros también podamos hacer, entonces, aquel que está discutiendo si debe o no aportar a esta campaña, qué bueno, eso es parte de lo que hay que hacer, porque ya basta de estar conectado a un live escuchando y se acabó, esto ya nos toca hacer, ustedes salieron a votar, salimos a votar, a cuidar nuestros votos, estamos en el mundo sin parar, mira, yo pertenezco a varios grupos, digamos, como periodista estoy en varios grupos líderes venezolanos en todos Estados Unidos, increíble, ayer la cantidad de llamadas que recibía para ir a Austin, para ir acá, para ir a Utah, a donde sea, para el 28, la gente está súper activada y ustedes dirán los que están en Venezuela, pero qué, para qué sirve que alguien en algún lugar esté, cierto, eso no es Venezuela y no tenemos el impacto que se tendría en Venezuela, pero lo tenemos porque eso ayuda, porque eso apoya, porque eso empuja, entonces, creo que todas estas discusiones son válidas en este momento y ahora lo que nos toca, insisto, el mensaje tiene que ser cómo nos formamos bien para poder tener un impacto, cada uno de ustedes y nosotros, cómo nos formamos para tener un impacto positivo para la independencia de nuestro país y número dos, qué podemos hacer, señora, usted que está cocinando en este momento las arepas para sus nietos, usted tiene un impacto determinado dentro de esta lucha, usted no es espectadora, créame, usted también tiene capacidad de cambiar el futuro de su país, así como lo tiene Sergio que está en Miami, así como lo tengo yo que estoy en Tampa, todos queriendo estar de pronto hasta ahora tomándonos un guayoyo en Chacahito antes de montarnos al metro de Caracas y no podemos, entonces los que están en Venezuela igual, todos tenemos, cada quien en su círculo capacidad de decidir, así que en este momento ya nos salgamos ahora de la etapa de escuchar y de exigir y de analizar bien y ahora busquemos en la etapa de proponer qué podemos hacer y esto es lo que yo le estoy pidiendo personalmente a Mara Corina que le he pedido en varias oportunidades para hacer un live con ella y conversar, no lo he logrado hasta ahora, bueno, obviamente por todo lo que está pasando, pero lo primero que yo, el momento que yo me logre conectar con ella o de pronto junto con Sergio será decirle qué puedo hacer yo como venezolano para que el 10 de enero el Mundo González tome la presidencia legítima de Venezuela, qué puedo hacer yo, no qué vas a hacer tú, qué puedo hacer yo y ese es el mensaje del día de hoy. Bueno, me están pidiendo mucho que entrevista a Simón Ovi, voy a contactarlo, tengo la oportunidad de poder conversar con él en otras ocasiones y bueno, voy a ver si la próxima semana lo cuadro precisamente, vamos a ir tanteándolo desde ya a ver en qué momento puedo conversar con él para que nos califique este tema que creo que pues sigue siendo, estando en el tapete, lo quieran o no, está allí, está allí, yo no quiero ni hacer promoción y tampoco dejar de hacerla, al final, insisto, es un tema muy delicado para nosotros, sobre todo los comunicadores, es un tema delicado porque uno tiene que tener muchísimo, trabajarlo con muchísima cautela, efectivamente. Así es. Te comentan por aquí, te preguntan, varias personas me han preguntado acerca de la presión que debe ejercersele a Petro, me imagino que tiene que ver luego de la, de la Cámara de Representantes que hizo la solicitud de reconocer al presidente electo de Venezuela, es decir, a El Mundo González como presidente electo. No sé, yo creo que Petro está tratando de olvidarse de este tema, está muy preocupado por sus problemas internos, por cierto. Era lo que te iba a decir, recuerda que en la geopolítica uno debe unir todo, ¿no? Y me parece muy interesante lo que está pasando con el ELN y con este ataque reciente que hizo que se rompieran los diálogos de paz, ojalá, y esto también sería un despertar para que Petro denuncie también que el liderazgo, los principales dirigentes del ELN, de la FARC, no solamente están instalados en Venezuela, sino que siga arreciando en contra del régimen, ¿no? Esto no creo que vaya a ocurrir necesariamente, como tú bien lo acabas de comentar, Petro como que le ha metido un poquito al freno, tal vez por incluso el temor que hay detrás de todo el tema migratorio que se espera, pero yo creo que a estas alturas los países más afectados de lo que puede venirse encima son justamente Brasil y Colombia, con una migración que yo no sé hasta dónde va a llegar, así que ellos tienen que buscar maneras de poder poner acoto de nuevo al régimen venezolano. Así como yo lo decía la semana pasada. Desculpa que me interrumpa, ayer hablaba con un colega, Juan Carlos Aguirre, que ha venido trabajando sobre la situación en la selva del Darién y ayer me comentaba justamente aquí en el programa acerca del incremento de ciudadanos que al estar entrando había venido bajando el flujo de migrantes por la selva del Darién y sobre todo de venezolanos, por supuesto, y a raíz de lo que ocurrió el 28 de julio comenzó de nuevo a crecer esta curva y esto preocupa, como bien dices, no solamente a Colombia, a Panamá, bueno, a Brasil, aunque del otro lado también pues a mí hay una presencia importante de inmigrantes en Pacaraima, en la zona fronteriza con Brasil. Lo triste, Sergio, es que hay mucha hipocresía gubernamental en nuestros países de Centroamérica y de México también porque es un gran negocio. La migración humana, el tráfico humano siempre ha sido un gran negocio en Europa, en Asia, digo Europa del Este, por supuesto, en América Latina, las famosas caravanas que salían antes desde Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, ahora lo que ocurre con los venezolanos, créeme, créeme que la razón fundamental por la cual no se detiene la migración es en gran medida porque hay grandes intereses incluso gubernamentales, hay mucho dinero ilegal, no contable, que esté ingresando a los gobiernos de Centroamérica e incluso en México. Entonces, esos gobiernos y esas instituciones, incluyendo locales, alcaldías, municipios, etcétera, se están aliando con grupos de delincuentes y con carteles y esos grupos han formado nuevos carteles y nuevas células en nuestros países. Por eso que años atrás ya con Sergio yo les hablaba de lo que estaba ocurriendo por ejemplo en Maracaibo, la cantidad de coyotes que están desde allá organizándose, ¿no? Y yo entiendo la necesidad de salir, pero mucha gente está saliendo, a ver, la necesidad existe, pero mucha gente está saliendo engañada por estos coyotes que les están vendiendo algo que no existe y están siendo, bueno, ustedes saben todo lo que está ocurriendo en el camino, no solamente que pierden la vida, sino que aquellos que sobreviven, muchos están siendo ultrajados y pare usted de contar. Entonces, sí, es un problema muy grave para Estados Unidos el tema migratorio se les convirtió en una bomba de tiempo que les explotó en la cara. Ya estamos a menos de dos meses para las elecciones acá en Estados Unidos, un poquito, sí, más o menos dos meses y definitivamente vamos a ver qué va a ocurrir porque tiene que apretarse la tuerca, pero tú no puedes apretar la tuerca cuando ya tú tienes en la frontera con México una cantidad de personas que es incontable. Entonces, volviendo al tema, resolver el problema venezolano es fundamental. ¿Por qué el de Cuba no se ha resuelto y por qué sí se tendría que resolver el problema venezolano? Porque Cuba son 10 veces menos la cantidad de habitantes que hay en Venezuela, porque la cantidad de cubanos que están viniendo hoy en día a Estados Unidos no es la que venía antes a pesar de que aquí viene mucha gente, porque los dolores de cabeza que están ocurriendo en este momento con las últimas migraciones venezolanas son muy altas. Entonces, definitivamente hay que entenderlo y yo insisto hablando de la proposición y me van a decir que estoy fastidioso con este tema. Yo creo que hay que agarrar el país, hay que picarlo en secciones de lugares de riqueza, de qué tiene cada lugar y comenzar a ofrecérselo a los mejores postores. Yo sigo insistiendo. Ah, Alemania, Israel, Francia, Inglaterra, Estados Unidos. Mira, aquí está. Cada quien cuando salgamos de este dolor de cabeza va a invertir en estas industrias, vamos a enriquecer el país, vamos a aprovechar esa oportunidad, vamos a salir adelante, se va a hacer la inversión que ustedes van a tener que hacer y qué es lo que pedimos nosotros por adelantado, porque no sería cambio por adelantado, que nos apoyen de manera determinante a dar con el fin de este régimen. ¿Y cómo lo damos? Aquí en Estados Unidos se calcula que hay miles, no voy a decir cuántos, pero miles de personas que están en este momento, están indirectamente matando, secuestrando, metiendo presa a nuestra gente, no solamente a los enchufados que se han aprovechado el dinero, gente que forma parte de las fuerzas militares que tienen a sus familias aquí a buen resguardo, al ladito de Niki y pues están tranquilos. Hay que cercar a esta gente, hay que sacarlos de este país, hay que sacarlos, no hay manera de que puedan permanecer acá. Igual con el resto de los países de España. Tú quieres invertir como España, en Venezuela, en turismo, que en eso no es muy bueno, entonces vas a tener que neutralizar a Cuba para que no meta sus narices en Venezuela. Estados Unidos, vas a tener que neutralizar el tema Rusia, el tema Irán, el tema China a través de, por supuesto, el tema financiero. Vamos a llegar a elementos concretos de nosotros, tenemos que meter la presión que podamos. Vladimir, como siempre, muchas gracias por permitirme conversar contigo como lo hacemos todas las semanas. Seguimos conversando, seguimos viendo, seguimos analizando, seguimos revisando lo que pasa no solo en Venezuela, sino en todo el mundo. Un fuerte abrazo, Vladimir. A ti, Sergio. Nuevamente. A ti, feliz día para ti y para todos, que Dios nos bendiga. Amén. Nos vemos la próxima. Felicidades. Vale.